La República Dominicana y una figura que goza de la precia, el afecto y el respeto de mucha gente en esta sociedad, el señor Julito Jacinto, Julio Jacinto, gracias por estar con nosotros. Bueno, después de Rosario Espinal yo creo que aquí no hay nada que decir. No crea, tenemos que escuchar esa visión experimentada de tantos procesos y sobre todo de un hombre que conoce el pueblo dominicano. Aquí no hay inventos en esto. Vamos a ver. Julito, Julito. El PRM arrolló el domingo con la oposición desde el punto de vista de la cantidad de alcaldías, pero la oposición dice que en cuanto a la sumatoria de votos, ellos no están tan lejos, sacaron menos que en el 2020, Abel anda por Montecritte y Lionel por Punta Cana y no hay forma de que se junten. ¿Qué es lo que está viendo Julito de cara a mayo que va a pasar aquí? Vamos a ver. Mira, primero el proceso tiene lecciones que desgraciadamente no aprendemos porque este es el único sitio que, como decía un anuncio de Televisión Española, el único animal que choca dos veces con la misma piedra es el hombre. Pero, ¿qué es lo que se dice? Que hubo atención, no hubo más abstención de la que regularmente hay. Y eso ya está, se puede hablar lo que sea. Que la abstención siempre beneficia a alguien, sí beneficia a alguien, pero no se sabe a quién. Porque todo el mundo sabe por qué la gente deja de votar. Aquí mismo, posiblemente haya siete, ocho personas en este estudio y tú preguntes y seguro, seguro aquí hay cuatro que no votaron. Y las razones no las preguntan, que todo el mundo tiene una razón. Lo otro es el tema de los efectos que puede tener esto en las elecciones presidenciales. Hay que acordarse que nosotros tenemos en menos de tres meses todo el poder político por elegir, todo el poder político, poder ejecutivo, poder legislativo y el legislativo elige el judicial. Acabamos de elegir el poder municipal que parece que algunos partidos no le dieron la importancia y solamente pensaron en que el que arrasa ahora, como tú usaste la palabra, puede tener el mismo resultado en mayo. Yo creo que puede haber algo de eso, pero entiendo que aquí se van a elegir un presidente o un vicepresidente. todos los senadores, todos los diputados, los diputados en el exterior y los del Parlacén. Entonces, cuando tú ves eso, tú tienes que llegar a la conclusión de que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva para mayo. Tú no puedes decir, no, pero sí, el PRM arrasó en las municipales, el 18 o el 19 de mayo va a arrasar. Puede ser que mentalmente se piense en eso, pero la gente no es, o sea, aquí hay una cosa que se sabe, es cómo votar y cómo no votar. Recuérdese que aquí, si tú mides después que el PLD llegó al poder, que fue en el 96 la primera vez, ya tenemos 24 más 4, 28 años. Esos 28 años te dan a ti por lo menos, por lo menos 4 elecciones presidenciales. Leónel, Hipólito, Leónel, Danilo, Danilo y Luis. Entonces, yo creo que nosotros tenemos como, como demasiados temas importantes y hemos importantizado demasiado estas elecciones. No es que no lo tengan, pero nos estamos volviendo locos. Por ejemplo, yo vi, eso me llamó la atención, que Abel Martínez debería renunciar a la candidatura presidencial por lo que le pasó en Santiago. Señores, vayan a Santiago, vean Santiago y se van a dar cuenta que Santiago es otra ciudad. El gobierno invirtió en Santiago, conjuntamente con el sector privado, una serie de obras que cambian totalmente lo que era Santiago. Un monorriel, un monorriel, un metro, una circunvalación. Y no recuerdo, pero te puedo mencionar, la entrada de Santiago. Y hay otra cosa. El arroyo buraco. Y tú dices, ¿y cómo pasó eso? Bueno, no me gusta decirlo, porque se me ponen bravitos los empresarios. Hay dos empresarios, posiblemente Manuel Estrella y... Felito García. Y, ¿cómo se llama el que hizo la entrada? Mícalo Bermúdez. Posiblemente, cuando el gobierno no tenía los fondos disponibles, ellos financiaron esas obras. Nosotros fuimos en la inauguración de una planta de prefabricado de Estrella. Y vimos los prefabricados del monorriel. En Santiago, un monorriel. Entonces, yo creo que eso no afecta a un hombre que deba dejar una candidatura. Porque, si tú revisas todas las encuestas, entonces hace mucho que debió dejarla, porque yo no tengo una encuesta que me da más de 15, Pavel Martínez. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué usted entiende que debe pasar con la alianza de cara al escenario del domingo? Bueno, la alianza es un arma de doble filo. Si no se alían, van a decir que perdieron porque no se aliaron. Escríbelo ahí. Perdimos porque no nos aliamos. Y si se alían, van a perder porque los números que yo tengo es que a Binader, no que yo quiero, ¿eh? No que yo quiero, sino creo, porque ¿sabes qué hay de decirlo? Yo creo que él gana en primera vuelta y que gana en segunda vuelta, aunque se unan. Porque si yo veo los números de Lionel, que me dan 25 más 15, son 35. El otro tiene 40, 45 para una segunda vuelta. Esto es lo que me da a mí. Que se han comprado, que se han vendido. Ese es otro problema. Y un problema viejísimo que siempre ha sido así. Eso siempre ha sido así. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando mataron a Trujillo, se hicieron las primeras elecciones democráticas de aquí. Lo he dicho dos veces. Juan Bosch, Viriato Fiallo, Jiménez Grullón, Ornes, Convanguardia, Jiménez Grullón con Alianza. Viriato con Unión Cívica. En el 63. Pero Viriato y Bosch fueron los dos, como están ahora, Lionel y Abel. Y Abel. Bosch le abrió la puerta del PRD a todos los Trujillitas. Inclusive a los que perseguían a los muchachos, de que eran Caliel, le abrían la puerta y los salvaban. Viriato Fiallo dijo, le vamos a... Tenemos siete látigos para los Trujillitas. Ganó Juan Bosch, pero de robo. ¿Por qué? Porque los reductos del Trujillismo estaban muy frecos. Jiménez Grullón hizo una campaña que me recuerda ahora a la... Como nadie tenía dinero, ni hábito para comprar, no existía el hábito de comprar votos. Ni siquiera para llevar al votante a votos. Eso era nuevo. Jiménez Grullón dice, hermano, préstame tu voto. Fue la única petición que yo recuerdo. Que se imploró un voto. Que lo creó él, que después quedó por muchos años, de que lo usábamos de broma. Hermano, préstame tu voto. A partir de esa fecha, comenzaron a venir modalidades. Y una es la última. Con esa boleta, tú no le puedes decir a una gente, retrátame el voto, que te voy a dar mil pesos, porque no puede entrar con el celular. No puede decirle, tráeme la boleta del contrario, porque en la misma boleta que está todo. Es decir, ya lo único que se hace es, como en los barrios, no conoce. Mira, en los barrios se conocen más que los que nos conocemos aquí. Porque aquí tú ahora mismo preguntas, ¿por quién tú vas a votar? Dices, eso es privado. Nadie te dice, ningún medio te dice a ti, por quién va a votar. Hay un ejemplo aquí, el coordinador, por ejemplo. No, hay algunos que lo dicen, pero otros te dicen que no. O te dicen, por Luis. Pero en el barrio todo el mundo sabe. Porque hay gobierno, y nadie quiere vaina con gobierno. Entonces, esa situación es lo que provoca que en los barrios tú compres la cédula del que tú sabes que va a votar en tu contra. Porque el tigreaje, tú vas a votar. No, yo no voy a votar. ¿Tú quieres 500 pesos? No, 500 no, mil. Pero no bebemos eso. Sí, pero tú sabes a quién se lo está comprando. Y lo hacen todos. Ahora, tengo la percepción de que aquí se compraron cédula. Tengo la percepción de que la oposición no invirtió mucho en compra. Pero no era porque ellos son cero y los otros no. Creo que es porque algo pasó con la oposición que decidió los cuarticos de la Junta. Seguro guardaron. Seguro guardaron. Seguro guardaron. No le dieron a sus candidatos. Es verdad. La teoría mía es... O liquidarse. Señor, no. Es que los cuartos, los cuartos de la Junta, yo nunca he visto que van los candidatos. Nunca. No, 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 es verdad. ¿Por qué? No bajan, no bajan. Porque por eso es que tú ves que aparece el videíto ese del hombre que dice... Sí. Me engañó hasta la iglesia. ¿Verdad? Todo el mundo bravo porque lo engañaron. Porque quien financia las campañas son los particulares. Yo lo dije ahí. Y tú tienes el problema de que aquí el empresario, el comerciante, el narco y el lavador, el que da cuartos, generalmente lo da condicionado, pero tampoco quiere. Mira, nosotros en diciembre tuvimos unas... ¿Cómo se llaman las elecciones que se hacen dentro de los partidos? Una primaria. Una primaria, que la Junta la supervisó y gastó. Tenemos ahora las municipales. Sí. Tenemos en tres meses las presidenciales. Y posiblemente se pueda tener... Se queda una. En seis meses, cuatro elecciones. La de las autoridades de los partidos. Los empresarios no quieren tantas elecciones porque le están cargando mucho el costo. Porque no es con los cuartos de la Junta. Primero no alcanzan los cuartos de la Junta. ¿Y qué hacen con los cuartos de la Junta, Julito? Que los reparten los dueños de los partidos. ¿Y cómo recauda una preguntita ahí? Pero vamos a hablar de los chiquitos. Aquí hay 34 partidos que están reconocidos, de los cuales 23 negociaron con el gobierno. Esos 23, en alguna condición que... O van para el gobierno. O lo van a poner ahora. O le van a dar alguna concesión. O lo van a nombrar si se reelige Luis. Alguna condición. Tú tienes el extremo de lo que pasó el otro día. Al otro día de las elecciones. Participación Ciudadana hace una rueda de prensa y denuncia que se compraron votos. Fenómeno. Participación en la conciencia nacional. ¿Quién la nombró? Yo no sé. ¿Cuáles son las elecciones? ¿De dónde salió? Pero el peor, tiene medio gobierno y se están acusando a sí mismos de comprar votos. Porque si tienen cancillería, si tienen compras y contrataciones, si quieren fronteras, si tienen otras cosas que mucha gente no sabe que tienen. Porque tienen cosas que... Y me parece bien. Pero lo que no me parece bien es que si tú eres partícipe de este gobierno, ¿por qué carajo lo estás acusando de comprar votos? Ah, que es verdad. Pero es que... Está bien, es verdad. Pero hay verdades que tú te quedas. A nadie le dice, abuelita, ven acá. ¿Y cómo fue que tú hiciste a papá y a mamá? A nadie se le ocurre esa vaina. Uno oye que una persona, un nieto le pregunte a la abuelita cómo fue que ella fabricó a sus hijos. No se le ocurre. Y es una cosa normal, natural. Biológica. Entonces. Alfredo. El tema es que las elecciones de mayo ya comenzaron. ¿Cómo que comenzaron? Comenzó la campaña. Comenzó la campaña. Comenzó la campaña diciendo que ya Luis comenzó antes, comenzó antes de los votos. Comenzó que Luis arrasó y que va a arrasar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero le voy a decir una cosa. Esta gente han hecho muchas cosas que nunca se han dejado de hacer en el pasado. Hay alguna cosa que no. Por ejemplo, no he oído decir que Balaguer y Fernando Álvarez tienen los haitianos votando. No he oído mencionar a los haitianos. Así. A propósito de los empresarios. Don Julio. Excelente. Es médico. No importa, dime. A propósito de qué. A propósito, yo siempre he criticado que los empresarios invierten en los políticos y yo me pregunto. Lo mismo que se pregunta la gente con los políticos. Tú inviertes mucho dinero en un político y entonces. ¿Para qué? ¿Qué tú quieres saber? Ajá. Bueno, lo primero es que hay una, el Estado tiene un tamaño que es lo más grande en todo. ¿Quién es el principal comprador? El Estado. Yo lo he dicho. El Estado. ¿Quién es el principal pagador? El Estado. El empleador. ¿Y cuál es el principal suplidor? El Estado. Entonces resulta que el que el que dona dona con esto. Para que me para que me pague para que me compre o para que me deje tranquilo. ¿Verdad? Naturalmente el Estado los políticos le echan mano a todo y a veces no le da tiempo. Yo le digo a ellos hoy que no den un chele para que no estén como el hombre de Cambita ahí gritándole y diciéndole a todo el mundo. De los 300 padres. Exacto. Desayuna. Y una planta eléctrica y un que se yo qué. Y a la iglesia. Hablé de eso. Pero que eso es una muestra pequeña de lo que está pasando. Uno que se mató al pobre. De la fuerza del pueblo. Yo creo que sepa que aquí en el pasado había empresarios que donaban para que nombren al director de aduana. Sí, sí. A veces eso eso ya no lo hacen los partidos porque dejan de recibir el dinero que necesitan. Pero ya no se meten con el director de impuestos internos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que el hombre recaude no puede perdonar a nadie. El presupuesto se hace con impuestos internos ya. Un poquito con la aduana. Entonces ese capítulo de mayo con los recursos van a salir a buscarlo. Ahora, ¿quiénes son los que quieren dinero? Quieren dinero los tres o cuatro que quieren tener representados. Porque no es solamente por la presidencia. La gente quiere tener un diputado, un senador, ¿verdad? Que es importante. El otro problema es los candidatos. Aquí se está haciendo campaña para el 28 con los muchachitos. ¿Tú sabes lo que es que el liderazgo de aquí no le cedió el paso a los líderes tradicionales y tienen todos sus hijos metidos en esa vaina política? El hijo de Ferencés y lo que están abriendo la puerta a sus hijos. Todo es todos. Los hijos son los líderes de los grandes líderes de los partidos. Inclusive lo han madurado con carburo. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, yo te pregunto, es un buen candidato, se ha ganado muy bien la cosa, pero ¿tú crees que Omar debe de ser el senador de la capital? Y va a ser el senador de la capital. ¿Y por qué no, don Juan? ¿Tú crees que se lo van a aplicar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si El Salvador tuvo un presidente de treinta y dos años y lo ha hecho bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los méritos de él para ser senador representado? Los méritos nadie los tiene. Escucha al invitado, escucha al invitado, escucha al invitado, escucha al invitado. Pero está bien, porque no hay invitado, hay diálogo. Este señor desayuna almuerza y cena, Lionel Fernández de la Parri. Y Omar también, de Mérida Postre. Pero está bien, es un fenómeno que tú tienes que reconocer. ¿Por qué David no es candidato a senador? Porque él no quiso. ¿Por qué? Si Juan Bichini pudo haberlo, si lo promovió para las tres cosas que ha sido, ¿por qué no lo promovió para senador? Que hubiera sido, no, porque lo tienes reservado para otra cosa. tú tienes la hija de Hipólito, el nieto de Hipólito, el hijo de Leonel, el hijo de Feyito, el hijo de Winton, el hijo de... Entonces... El hijo de Vicente Sánchez Varejo. El hijo de Roberto Sánchez. No, y vete a la provincia. El hijo de Roberto Sánchez. El hijo de Muchacho de Moca, el hijo de Monchi Fadur, el hijo de Monchi. El hijo de Ramón de la Rosa acaba de ganar la... Doctor, ¿y yo de quién soy hija? De Machepa. De Machepa. Averigué lo que es Machepa. Vamos, Alfredo. ¿Qué es lo que es Machepa? Machepa es una señora que prestó la casa, que está frente a la iglesia, que está en la Padre Villini. Sí. En la Noel, al lado del hospital Padre Villini, donde se reunió la Trinitaria. Se llamaba Chepita y ellos eran los hijos, le decían Machepita, Mamá Chepa. Ah, bueno. Entonces Juan Bo cogió la figura y dijo, estos son los hijos de Machepa. Cambió la cosa como un grupo de pobres. Me enteré ahora. No, 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 no. Oh, qué bien. ¿Y sabe, Alfredo? Eso tampoco es verdad. Eso tampoco es verdad. Esa es una etiqueta que le han puesto. Mira, este gobierno, naturalmente, un gobierno que la hacen a la medida del que está mandando. Porque van a ponerlo en el... pusieron sus amigos, sus colores religiosos. Tienen cosas buenas. No tienen familia. Fíjate que no tiene la hermana, el hermano, el cuñado. El error de Daniel. Qué desgracia. El error de Daniel. Daniel va a ser uno de los mejores gobiernos de aquí, ¿eh? Pero usted equivocó. No obstuvo decir que no. Se dio. Este, busca un arbaje o un... o un... Abinader. No. El otro está en la universidad. Pero operando desde las sombras, José. No, no, no. Esa es mi opinión. Pero tiene que estar en las sombras. Esa es mi opinión. Lo demando mañana mismo. O sea, me pueden demandar. Lo demando mañana mismo. Operando... No, tampoco. Le voy a aceptar a usted que me ofenda. Conmigo no. La pregunta. Conmigo no va esa valla. Vamos, Israel. Vamos. Bueno, pero tú al mundo... Escúquen la gente que opere más en las sombras que es los que duermen con los presidentes. Las que duermen con la primera dama. Porque tú no puedes... Tú no puedes... Tú no puedes desaparecer. Ahora, yo te voy a preguntar. Para tú vender... Mochila. Tú vas donde José Abinader. Tú no vas. Te tropearon. Tú no vas. Le mando saludos a una seguidora suya. ¡Ey! Respetuosa suya. Anabel Alberto. Le mando saludos. Ayer estaba yo ahí. ¡Ay, profesor! Otra edición. Es politiqueando. Oigan eso. Ella se aloca a veces. Un saludo para mi Anabel. Está brava conmigo. Ahora se cambió la cosa. No, está brava porque tú eres muy linda por fuera. ¡Ay! ¡Cuánto veneno por dentro! ¡Ay, Dios mío! Don Julio. Yo le hice una pregunta a doña Rosario. Ella hizo como el felino Melquíade. Ella huyó hacia la derecha. ¿Quién? Rosario. Ella dijo, yo no te quiero responder eso. Me dijo, ella lo dijo aquí. ¿Ah, sí lo dijo? Sí, literalmente. ¿Qué Rosario dijo? Yo no quiero responder. Así mismo. Mire, usted sabe que yo ahora estoy como el loco Kinder que escribió una canción de Fernando Villalona que popularizó en Merengue. ahora estoy confundido. Yo le hago la pregunta a usted porque yo estoy confundido. Pero yo no tengo problema. Dime lo que usted quiere saber. Don Julio, si hipotéticamente se rompen las cadenas, como dicen los cristianos, y la oposición logra ponerse de acuerdo de aquí a nueve días que es donde vence el plazo. Esa es lo más difícil. Oye, bien. No es antes del martes. Está bien. Le dieron una prórroga. Ah, hasta el 27. Una prórroga ahí por ahí. Hasta el 27. Y logran romper las cadenas de las agendas que tienen cada quien. De los egos. No, y las cadenas. Tú no sabes, cada quien tiene su agenda con el gobierno. Obviamente, sí. Oiga bien, Don Julio. Y logran llevar un candidato en común. Entre Abel y Leonel. ¿Cuáles de los dos en una primera vuelta usted entiende, a pesar de los resultados que usted conoce, que haría mejor papel para enfrentar al faraón que está ahí en el palacio, Luis Abinader? No, mire una cosa. Son dos cosas. Dos elementos que tienen que ver. Primero, eso no es nada del otro mundo. Yo no sé por qué ella no lo dijo. Porque Rosario, tú sabes que lo dice y lo escribe. Sí. Hay las fórmulas que se han... Mira, aquí se ha hecho todo tipo de... La única fórmula que nadie inventa es Abinader Raquel. Le fue bien, él va a repetir. Inclusive, yo tuve la oportunidad, somos muy amigos. Yo soy más amigo de ella que del papá. Le dije de broma a Carolina. Carolina, yo quiero ser tu jefe de campaña. Dice, ¿de qué campaña? Digo, de la presidencia de la república. Para el 28. Entonces me dijo, si Luis no va. Después me dice, mira, don Julio, yo quiero que usted sea de la alcaldía. No, yo te dije, de la presidencia. Entonces, te quiero decir que han hecho todo tipo de arreglo. Abel y Leonel. Leonel, Abel. Abel, Omar. Abel, Margarita. Margarita, Abel. Abel, Omar. La última que vi fue Margarita, presidente y Omar, vicepresidente. Eso lo vi hoy diciéndole que a Omar le faltaba un poquito de madurez. Y que eso, mira, ninguna alianza va a superar. Es más, ninguna alianza va a producir segunda vuelta. Está bien, lo que yo pregunto es que cuál es, que cuál es, que cuál es. Ninguna alianza va a producir segunda vuelta. Ni va a producir impacto. ¿Qué es lo que quiere saber? Oiga lo que quiere saber. Ya me explica, ¿cuál de los dos candidatos? Haría mejor papel. Haría mejor papel. Para enfrentar a Luis en primera vuelta. ¿Quién? ¿Leonel o Abel? Si se unen. Oh, pero ¿Leonel? Ya. Porque Leonel tiene tres presidencias de la república. Y los números. Pero además lo sabe Abel. Tú le preguntas, Abel, ¿quién tiene más, dice Leonel? Porque tú sabes que ser presidente es una... Aunque el 18 no se vio. Es que ese es una profesión. Mira, los presidentes... ¿Por qué tú crees que el PLD es más grande que Abel? ¿Y por qué tú crees que Leonel es más grande que la fuerza? Exacto. Eso no... Pero perdió el 18. ¿Quién? La fuerza del pueblo, Leonel. Perdió donde. ¿Ganó más el PLD sacó más votos? El doble. Lo reconoció. Esa es la sorpresa. Lo reconoció. El PLD es más grande que la fuerza y aquí fue el partido. En estas elecciones fue el partido. Mira, yo te voy a preguntar algo. ¿Cuál es tu circunscripción? La 4 en Santo Domingo o este. ¿Quién es tu...? No, ¿por quién tú votaste? ¿Tu regidor actual quién es? ¿Tú no sabes? ¿Maclein? ¿No es el líder? El único. pues tú lo conoces. Por aquí nadie conoce ni siquiera su regidor. ¿Está el Maclein? Vamos a inventar. ¡Está el Lito! Para irle como un pelotero. ¡Vamos! 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 De ser señores públicamente a Julito. Después yo creo que entrevistamos a Julito un día para que no haga la historia cuando él fue dueño de los pollos del Cibao. De un equipo pelota. 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 Y en Puerto Rico. Claro. Señores, Julito me dio la oportunidad en su programa cuando yo estaba aspirando a alcaldesa a la primera vez. Yo era precandidata y él me entrevistó. Yo era un muchacho y me dije ¿qué tú quieres hacer? Tú eres un muchacho ¿y qué tú quieres hacer allá? Y me dio mucho apoyo en mi gestión. Él tiene una gran vocación en su familia. Es que los medios no hacen a nadie presidente ni regidor ni nada. Yo ayudé dos regidoras y la dos perdieron. Ahora. Está muerto. Se la la vié. La dos perdieron. Y su hijo también que tiene mucha vocación comunitaria. Julito díganos algo. En términos generales ¿cómo usted ve el país? ¿Cómo ve la gestión de Luis Abinader porque él se ha ha enfocado mucho en crear bienestar en los lugares donde vive la gente? En las alcaldías en la municipalidad ha apoyado mucho a la gente a salir de la pobreza. Dejé de decir algo cuando preguntaron acerca de los candidatos y de la fórmula. Sí. Que hay una percepción que él tiene ganada y es que yo tengo la convicción de que Danilo y Leónel quieren que él se realiza. ¿Cómo? Así mismo es. Sí. La convicción que no tiene que pero se lo voy a poner de otra forma que no van a hacer todos los esfuerzos que podrían hacer para evitarlo. ¿Por qué usted dice eso? Lo digo porque no veo aquí hay más más elementos que no se ve. Pasé una campaña para bajar una popularidad que nosotros sabemos ayer mismo me fui a un barrio ven acá que tuviste raro dice aquí no pasó nada raro porque este gobierno tuvo la prevención de hace más de seis meses que está haciendo política con los planes con las ayudas sociales con los mil pesos con los libros con la mochila es decir que es un proceso que ellos se han hecho lo loco ellos dos y fíjate que da la impresión de que Danilo no salió con sus candidatos se metió en los campos a hablar de la visita sorpresa y Luis con lo de él y Luis en toda parte y Leonel entiende y me parece que él está sembrando para el muchacho bueno lo dijo todo yo quiero yo quiero irme diciéndole esto advertencia lo he dicho dos veces número dos no es cierto ni es una información de ninguna le voy a hacer una un capítulo de ciencia de política ficción ok el PLD tiene un candidato que tenía una objeción constitucional danilo medina con un 62% un 62% que lo puso loco crea que todo lo que le hacía y si Luis cae en ese en ese error así es de tratar de lograr de un 53% un 62% le puede pasar lo mismo pero vamos a seguir con lo de danilo viene Estados Unidos y le dice no te quiero a ti ni quiero a tu partido ay doctor párame ese proyecto yo quiero decirle que esto no es ficción esta es verdad Gonzalo Castillo tenía amarrada la reforma constitucional y la tenía pagada que no lo devolvieron los cuartos por cierto tenía toda la mayoría inclusive gente de la oposición tiene que buscar un candidato revisa los cinco candidatos y ve que ninguno le dan los números y agarra Gonzalo Castillo y lo pone un penco y lo pone aún así la oposición que hay una página entera de Juan Bolívar lo dice yo fui el que hice los acuerdos con todos los partidos con todos y con la sociedad todos para que se unan en contra del PLD le dice eh Danilo a Pared el que murió Reynaldo Reynaldo ven quita ese ese proyecto que eso no va el que va es Gonzalo Gonzalo Castillo ¿por qué Estados Unidos no quiere a Danilo? por la corrupción no China no lo quiere por China esa visita lo partió en dos coge con todos los empresarios de aquí fíjate 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 que tanto Biden como Trump en lo único que están de acuerdo en no fuñir con China ellos te difieren en todo menos en eso ahí lo parten entonces Leonel capta la situación y dice pero el PLD va a ganar y ahí viene la política ficción o fue o mandó o yo me lo invento me lo estoy inventando Luis te voy a ser presidente si vas con un PLD unido no gana con toda esa gente porque tú lo que tienes son partiditos el PRM no era partido aunque fue un pedazo mayoritario del PRD porque Guido se encargó de romper el reto tus condiciones quiero número uno que persigas y partas en dos a Danilo y su gente y número tres que no me le cierre el paso al muchacho para el 28 vamos Isidro llévatelo y y y y y y